Música Pronóstico del tiempo para la noche del miércoles y la madrugada del jueves. En el Caribe las lluvias seguirán en Córdoba, en Bolívar, Magdalena, sur del Cesar y occidente de la Guajira. Para San Andrés y Providencia se verán condiciones nubosas con posibles lluvias dispersas. En zonas del litoral pacífico encontraremos lluvias ligeras y localizadas en sectores del norte y sur del Chocó, Valle, Cauca y con mayor intensidad en Nariño. En la zona andina esperamos cielos cubiertos con lluvias entre moderadas y fuertes en Antioquia, Cundinamarca, Santander, Caldas y al norte de Santander, Tolima y Huila. Sobre la Orinoquía disminuirá la nubosidad pero caerán lluvias en el Meta, Bichada, Cazanare y en sectores de Arauca y hacia el Piedemonte con menor intensidad. Para la zona del sur del país las lluvias serán ligeras en Amazonas, sur del Baupés y oriente del Guainía, en el Piedemonte Amazónico, occidente del Caquetá y Putumayo. El cielo sobre la capital se espera mayormente cubierto con lluvias en el norte y occidente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por posibles crecientes en el Pacífico, en el Caribe y en la zona andina. Alerta roja por derrumbes a causa de las lluvias en algunos municipios de Antioquia y Caldas. Y alerta naranja en el Caribe y en el Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.